Un hombre en silla de ruedas se volvió viral al levantar su silla sobre su torso usando solamente sus manos para bajar escaleras. Por si fuera poco, el hombre comenzó a bajar las escaleras escalón por escalón hasta el final. En el video se puede ver que el sujeto baja las escaleras con gran habilidad al mismo tiempo que carga su silla con el resto de su cuerpo. Finalmente, el hombre llega al final de las escaleras y se reincorpora sobre su silla, sin mayor dificultad. Sin duda, este sujeto es la prueba viviente de que muchas veces el límite está en nuestras mentes. Y ahora que ya lo sabes, ¿qué opinas? Te leemos en los comentarios.